Por motivo de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la Ciudad de Santo Domingo, se realizarán cambios en algunas vías de tránsito del Distrito Nacional los días 23, 24 y 25 de marzo. Solicitamos a los ciudadanos moverse por las avenidas Correa y Cidrón, José Contreras, México, Simón Bolívar y Mella. Las zonas intervenidas contarán con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre durante los tres días. ¡La cumbre es de todos!